de Serena, el 3500, donde asesinaban a un hombre de varios balazos, Orturio Miranda, Sergio Orturio Miranda, quien, bueno, lamentablemente moría, repetimos, en la calle de Barriozornos. Estamos con Marisa, Marisa Núñez, con la viuda. Gracias, Marisa, por esos minutos, en un momento complicado. Pero bueno, ustedes están buscando testigos y quieren saber qué fue lo que pasó con su marido, ¿no? ¿Cómo está? Buen día, gracias. Buen día. Nosotros necesitamos, si alguien vio lo que pasó esa noche alrededor de la una de la madrugada, si alguien vio algo, que por favor se comunique con nosotros o con la radio para conseguir testimonio de todo lo que pasó ese día, porque supuestamente él estaba con gente. Entonces, si esa gente sabe quién fue, quién estuvo en el auto, si tiene el número de patente, entre todo, que por favor nos informen, para que nosotros sigamos adelante con el caso y llegar a fondo de todo esto. ¿Qué le pongo que sabe usted? Nosotros encima nos enteramos tarde, lamentablemente nos enteramos tarde. Él salió y ya no volvió. Lo único que sabemos es que vino la policía y nos dijo que lo encontraron a él. Obviamente que no lo quisimos reconocer. nos dolió mucho reconocer y lo único que nos dijeron fue eso, que lo encontraron muerto con dos disparos en el tórax y que teníamos que acercarnos a la comisaría para... Pero usted dijo en un momento que había gente que sabía, y hasta ahora lo que se sabe, que pasó un auto de color blanco y dispara justamente cuando... Creo que él estaba arriba de la bicicleta o estaba con la bicicleta. Él estaba con... Nosotros vimos en otra radio que salió una chica a hablar, que la chica dijo que él estaba con un grupo de jóvenes ahí y él tenía la bici al lado y que cuando apareció un auto blanco le disparó y él agarró la bici y se quiso ir y ahí es donde se desplomó. Entonces hay personas que saben lo que pasó. Hay personas que saben, por eso nosotros necesitamos que por favor nos digan, porque él estaba con gente. Él no estaba solo en la calle. Estuvo en el lugar y la calle es intransitable, es llena de pozos, bueno, con muy baja iluminación. Eso por ahí lamentablemente ayuda justamente a los delincuentes. Sí, lamentablemente sí, porque él era un pibe muy trabajador, él era carpintero de obras, siempre estaba trabajando, no se quedaba quieto, siempre estaba para sus hijas, ahora quedaron mis dos hijas sin su papá. Entonces queremos... Quédese tranquila, respire, nosotros intentamos ayudarla, ayudar a su familia para que se descubra y quizás a justicia por lo que pasó con su marido. Él había comentado que tenía algún inconveniente con alguna otra persona, ya había tenido algún tipo de percance similar. Él estaba tranquilo, nada más que le gustaba hacerse amigo. Sí, lo amenazaron a él una vez, pero no sabemos todavía si fue esa gente. ¿Mucho? Sí, ahora dos meses más, un mes más o menos, que a él lo amenazaron de muerte. ¿Lo amenazaron de muerte? ¿Le habían disparado? No, no, con cuchillo. Pero gracias a Dios, él estaba ese día ahí con él y mi cuñado, entonces no lograron hacer nada. ¿Vos sos familiar de él? Cuñado. ¿Vos sos el cuñado? ¿Vos estabas con él esa noche o ese día que lo amenazaron? Durante el día, lo sacamos de la casa donde él estaba ahí con la gente, donde él estaba alquilando. ¿Cerca del lugar donde murió? No, eso fue en Blasparera, en la calle Don Juanela. ¿Él tenía algún problema o deuda con algo? No, no, con cuchillo eso nomás es de maldad que tienen en sí, que hicieron hacer daño. Por suerte no pudieron ellos, pero no se van a dar de otra manera. Es muy triste lo que cuentan. Era un chico muy tranquilo, no buscaba problema nunca. Él solo se hacía amigos nada más. ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes para algún, no sé si tienen algún tipo de información? Mi número es 342-549-7312. Que por favor me avisen los que estuvieron esa noche. Que por favor me avisen, porque queremos saber qué pasó. Que se presenten en la justicia, que se presenten en la fiscalía. Fiscal Ferraro tiene el chico. Sí, que por favor nos avisen todo, todo, todo. Que no se guarden nada, porque... Está bien, está bien Marisa, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Marisa, la viuda de Sergio Portugia Miranda, quien falleció el viernes por la madrugada, en general 3.500 en Barrio de los Hornos, a causa de dos disparos de armas de fuego. Piden testigos, piden que si saben algo, que yo diría que se comuniquen directamente con la fiscalía. Sí, tal cual. Y que les dé justamente una ayuda, una mano a esta familia que la está pasando realmente muy mal. Colón, gracias por la nota, por también contar este tipo de historias, que necesitan justicia. Que estas muertes sean la consecuencia de la violencia que reportábamos y que contábamos hace un rato nada más en distintos barrios, en distintas localidades. Pero se merecen justicia. Y necesitan un esclarecimiento pronto y una respuesta pronta por parte de la justicia. Y que realmente también volvamos a confiar en las instituciones. El hecho ya está realizado, lamentablemente, este hombre pierde la vida y ahora lo que espera la familia justamente es una respuesta de justicia. Nada más ni nada menos para poder cerrar esta historia. Muchas gracias, Colón. Hasta luego. Bruno Ballesteros, desde el móvil de la radio con otra de las historias de Santa Fe. Está demostrado día a día, hora tras horas. Santa Fe se informa con Aire de Santa Fe. 8 de diciembre, transmitiendo en el Día de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Arroz Trimacer. Primera calidad. Natural. Sano. Bajo en calorías. Nunca se pasa. Trimacer, la marca del arroz. Los mejores regalos y la mejor financiación están en Musimundo. Aprovecha el plan ahora 18 y llévate un Smart TV Samsung de 43 pulgadas Full HD en 18 cuotas sin interés de 2.333 pesos con 28 y empieza a pagar recién en marzo. Musimundo, parte de tu mundo. Aire de Santa Fe, el gran multimedia.